Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo a camarones la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores, azules y tilates Y si es mentira que no es mate Coaltura Coaltura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura La Rosalía Vamos, vamos, vamos y esperamos Pa' que quede Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que quede Pa' que, pa' que, pa' que quede Lo que yo hago dura Pa' que, 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 pa' que pa' que, pa' que pa' que, pa' que pa' que, pa' que 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 Gracias.